Solo Chismes te presenta, Sebastián Yatra se volverá juez en la voz junto a Pepe Aguilar y más. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La dinastía Aguilar y Sebastián Yatra se convertieron en temas populares en los últimos tiempos, y en esta misma ocasión es porque el patriarca de la famosa familia Aguilar y el famoso cantante nacido en Medellín, Colombia, podrían ser parte del proyecto de TV Azteca La Voz, ya que a través de redes sociales se filtró, de mano de Patti Chapoy, los nombres exactos de cuatro coach que formarán parte de la edición 2022 del reality show La Voz, en los cuales se destacó rápidamente Pepe Aguilar, como también Sebastián Yatra. Chapoy, quien es una de las conductoras de TV Azteca, sorprendería a sus millones de fanáticos al compartir una imagen, en la que anunciaba a los cantantes que encambizarán así la edición La Voz 2022, la cual al final decidió quitar, porque tal parece que no era momento exacto para promocionarlo todavía. Sin guardarse nada, la conductora de Ventaneando aseguró que la temporada 2022 del concurso de canto bastante famoso, será protagonizado por cuatro grandes estrellas, Pepe Aguilar, Yuridia, Sebastián Yatra y el dúo Hash. Como era de imaginarse y suponerse, el anuncio no pasó desde percibido para nadie, pues los fanáticos aseguraron que de ser cierto, estaríamos siendo testigo de una de las mejores versiones que ha dado La Voz en la cadena TV Azteca sin duda alguna. A pesar de la sorpresa que generó el anuncio, a los pocos minutos Pati Chapoy tomó la decisión de borrar este mismo post, lo que se supone que hasta el momento no existe nada oficial, o al menos no se quería confirmar de esta manera todavía. Pues lo que recordemos que hace un par de meses, TV Azteca confirmaría que en este 2022 lanzará dos versiones de La Voz, la primera de ellas siendo Kids, y la segunda en el formato normal de competencia, por lo cual se verán pronto estos dos proyectos que se vean la luz. Sin embargo, cabe destacar que hasta el momento, ni Pepe Aguilar, ni Sebastián Yatra, ni Hash, ni Yuridia han hablado, desmentido o confirmado esta misma noticia. Sin embargo, con alguna que otra cosa que hemos visto a través de redes sociales, será entender que Pepe Aguilar y Sebastián Yatra estén preparando bastantes cosas para futuro, entre las cuales claramente podría estar La Voz, ya que por parte de Sebastián Yatra, el cantante de Dos Uruguitas, nominada al Oscar por cierto, ya ha participado en un reality show de este mismo estilo anteriormente, y tener a Pepe Aguilar en La Voz. Sé prácticamente cómo crear una segunda Ángel Aguilar, o un segundo Leonardo Aguilar. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, como también de Pepe Aguilar, y saber si se confirma su presencia en La Voz. Te recomiendo que te suscribas a este canal, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente que pasa en todo el mundo, y sobre todo con Sebastián Yatra y la dinastía Aguilar. Mi nombre es Carpo, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.